por el apoyo. Por supuesto que estaremos pendientes, se irán sumando el resto de los diputados a esta comparecencia. Así que hay quórum suficiente, se abre la reunión. Y bueno, me gustaría darle justamente la bienvenida a la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, a esta comparecencia. Bienvenida, secretaria, a usted y a todo su equipo. Es un honor nuevamente tenerla, aunque sea de manera presencial, digo, de manera virtual con nosotros. Y pues muchísimas gracias por su presencia puntual en este ejercicio republicano de análisis y del segundo informe de gobierno del titular del Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de cara a la nación, los poderes ejecutivo, legislativo, hoy nos damos cita para precisar qué ha ocurrido, qué es lo que ha ocurrido en materia presupuestal y de políticas públicas en el sector cultural en este último año. Y sin duda ha sido un periodo inusual, con enormes retos para las y los mexicanos, el país y por supuesto el mundo entero. Estamos frente a la oportunidad de ofrecer respuestas sobre las decisiones tomadas para garantizar el derecho a la cultura en estos tiempos de crisis sanitaria económica que particularmente han afectado al... ...ello, más allá de la necesidad de rendición de cuentas y transparencia de las cuales somos responsables, ambos poderes de la Unión, ante los mexicanos y las mexicanas. Esperamos que este sea un ejercicio productivo de transparencia, de diálogo entre los poderes de la Unión, conjunto que marca una nueva época de colaboración entre esta Cámara de Diputados, en especial la Comisión de Cultura y Cinematografía y el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Cultura para construir juntos el andamiaje legislativo que fortalezca la cultura, las artes y la preservación del patrimonio cultural en todo el país. En la Comisión de Cultura y Cinematografía, las y los diputados, estamos seguros que el diálogo fundado, inclusivo y por supuesto plural, es el mejor camino para construir los acuerdos entre los poderes y deseamos que en un marco institucional de trabajo demos continuidad a lo que usted, licenciada Alejandra Frausto, como Secretario de Cultura, plantea en esta glosa del segundo informe de gobierno, sobre todo porque las circunstancias por las que atraviesa el sector exige la suma de aportaciones, colaboración y, por supuesto, de esfuerzos corresponsables de todos quienes tenemos el deber de impulsar el desarrollo de nuestro país. Así, sin menoscabo de lo que hoy analizaremos, discutiremos en un marco de pluralidad y respeto, le manifiesto nuevamente la disposición de esta comisión para establecer una agenda de trabajo y seguimiento de esta relación institucional. En el mundo y en México de la segunda y tercera década del siglo XXI, la cultura es y será un pilar fundamental del desarrollo y la viabilidad de las sociedades contemporáneas. Así lo hemos comprobado en esta época de pandemia, que ha cobrado y amenazado millones de vidas y subsistencias en la orbe. Sin la cultura, la salud mental y emocional de las y los ciudadanos está en riesgo y es momento de impulsar hoy más que nunca el fortalecimiento de este maravilloso sector. Veamos qué es lo que hemos hecho y qué es lo que ha pasado bajo una perspectiva crítica, pero sobre todo constructiva para enfrentar los retos del presente y futuro de nuestra nación. Escuchemos, dialoguemos y construyamos el México que todos deseamos. Por eso, de nuevo le doy la bienvenida a secretaria Alejandra Frausto e invito a mis compañeras y compañeros a la participación responsable propositiva con un espíritu productivo en esta sesión. Y para dar cumplimiento a los acuerdos aprobados por la Cámara de Diputados en la sesión celebrada los días 29 de septiembre y 28 de octubre del 2020 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, numeral 4 y 45, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comparece la licenciada Alejandra Frausto Guerrero a efecto de ampliar el análisis correspondiente al segundo informe del Estado que guarda la administración pública del país en materia de cultura, entregado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos en esta materia. Solicito por favor a la secretaria, a esta secretaria dar lectura únicamente de los puntos resolutivos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado el 29 de septiembre del 2020 por el que se apruebe el calendario y formato de las comparecencias ante el Pleno y comisiones de los funcionarios de la Administración Pública Federal con motivo del análisis del segundo informe de gobierno del presidente de la República y del acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado el 28 de octubre del 2020 por el que se establecen las nuevas fechas de comparecencia de diversos funcionarios de la Administración Pública Federal con motivo del análisis del segundo informe de gobierno del presidente de la República. Adelante por favor, secretaria.